Ay mi rey situa, mucho gusto saludar a la señora Hernández aquí en Everardo en América. Lo logramos por fin, lo logramos, ganamos, pero bueno, esto no ha terminado, ¿verdad? ¿Qué? Viste Campbell, qué pecado. Exactamente, bueno, lástima con Campbell y lástima también con... José Guillermo Ortiz. Con Ortiz, ¿verdad? Que salió positivo COVID. Pero me parece que estas dos nuevas incorporaciones, señor director de deportes de Radio Monumental, Don Pablo Guzmán, son buenas. Hay experiencia, mi rey, ahí. ¿Cómo están? Saludos. Saludos. Bienvenidos a Radio Monumental 93.5 y Canal 2. Monumental. Obviamente estas dos nuevas incorporaciones debido a la lesión de Campbell y también al caso positivo de COVID. ¿Qué le pasó a Campbell? ¿Qué le pasó a Campbell? Ortiz, a Campbell, que le hizo, sufrió de un esguince grado 3 en el cabillo derecho. ¡Ay, qué haces! ¡Pobre! ¡Qué olor! ¡Pobre! Pero ahora queda esperar el resultado de Álvaro Saborío, Cristian Bolaños, que obviamente van a hacer un buen trabajo. A ver, Gloriana Villalobos, futbolista, goleadora, como evalúa esta llamada de estos señores, de experiencia. Ahora se suman a Borges y se suma a Ruiz también. Hola, 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 hola. Bueno, esos dos, la verdad que súper triste, la verdad, por Campbell, por Ortiz, como jugadora. Sé que cuando vas a hacer estas cosas, de verdad, que duelen, duelen perderse partidos importantes. Pero lo bueno es que tenemos un entrenador, Suárez, que está haciendo las cosas bien, de la mejor manera, en cuestión de tomar decisiones, de pensar rápido, de hacer las cosas inmediato, cuando no hay problemas. Y la verdad que creo que Saborío del Baño son buena opción, son hombres de experiencia, trayectoria. Y aunque critiquemos la A, yo creo que eso no tiene que ver nada con la calidad de jugador en la cancha. Bueno, tengo, señor Steven José Chanto, al señor Pinto, porque hemos llamado a Pinto también para preguntar de qué piensa este llamado de la selección nacional, de estas dos jóvenes promesas, Cristian Bolaños y también el señor Álvaro Saborío. Álvaro Saborío, compañero, yo he estado mucho también cuando voy con la selección, y realmente la fortaleza y la química que hacen estos jugadores en camerinos es muy positivo. Muy bien. Inclusive, ¿se acuerdan en el Mundial en Brasil que Saborío estuvo lesionado? ¿Usted vio ahí en Brasil? Y Saborío se quedó ahí motivando el equipo, fue parte importante también en el equipo. Así que yo creo que muy bien este llamado, compañero. Señor Pinto. Sí, tomo por acá. Pinto, Pinto, Pinto. No, señor Pinto. Pinto, Pinto. Dije Pinto. Pinto. Señor Pinto. Un gusto, un placer saludarlos. ¿Qué tal? Bienvenido, pegando el ojo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al llamado de estos dos jugadores a la selección, compañero? Bueno, son hombres de experiencia. Obvio. Está claro. Personas que ya, pues, estuvieron en la selección. Estuvieron conmigo también, caso de Bolaños y caso de Saborío. ¿Cierto? Estuve en la selección. Fueron al Mundial. Ustedes estaban hablando ahora. El Mundial de Brasil. Siento que son, pues, figuras importantes dentro de la selección. El señor, este, Suárez, pues, ha contemplado llevarlo a un partido tan difícil como es en Estados Unidos. Este, ¿Usted cree que los ha llamado porque dominan el inglés o...? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. De pronto, de pronto, de pronto, de pronto, sí, también. Señor Chope, usted estuvo en la selección nacional. Usted trabajó al lado del señor Jorge Luis Pinto también. Aquí hay un asunto de experiencia. El Álvaro Saborío sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe meter goles. Es un gran goleador. Y ahora hay que verlo ya en la selección. Bueno, yo creo que hay que observar un poco cuál es el mayor fallo actualmente de la selección nacional. Todos hemos visto que hay una carencia en ofensiva. Y sabemos que estos dos hombres, estos dos jugadores, nos pueden venir a aportar ante un Estados Unidos que, por ejemplo, va a estar en su casa. Hay que recordar que ayer perdió un partido de visita en Panamá. Entonces, no me imagino una selección estadounidense queriendo sacar un empate o buscar un empate en suelo norteamericano. Entonces, yo creo que es una manera de desequilibrar un poco y también de generar y fortalecer, este Pablo, esa parte ofensiva en la selección que tanto hace falta. Ahora, Chope, Álvaro Saborío y Cristian Bolaños, obvio, son buenas fichas para la cele, pero es acá donde yo me pregunto, ¿para cuándo Sinclair? Ahí se va a quedar esperando. Usted sueña con él, ¿verdad, Pablito? No, es que es muy, muy bueno. Es una promesa. Es una lástima que no está en la liga. Está más en eso, en la liga. Bueno, tenemos que ir a sacar puntos a Estados Unidos como de lugar. Por lo menos ir a peñizcar un empate para mantenernos ahí. Porque si no, si nos gana Estados Unidos, y depende cómo quede, nosotros marcadores también, porque El Salvador recibe a México. Imagínense que El Salvador le ganara a México en El Salvador, sería muy, muy arriba El Salvador también. Y nosotros estamos ahí tratando de pelear el cuarto o la tercera posición. Señoriana, pero bueno, entonces aquí habrá que llamar, entonces en este caso, dice aquí la gente a Marco Rojas, en el caso eventual que se lesione Cailor Navas. A mí me gustaría ver a Randalas Ofeifa también ahí, también en la selección nacional. Evaristo Coronado. Evaristo Coronado, ¿cuál más? Claudio Jara. Claudio Jara, sería bueno. Jorge Flores, atrás, oiga. Al macho. Al lusito. Jorge Flores. Al lusito. Imagínense al macho de Guamira. A mí me gustaría ver a Randalas Ofeifa. ¿A quién le rinde todavía? ¿Quién? ¿Quién? Carlos Castro. Al de Calentos Castro, sí. Calentos Castro es una máquina jugando todavía. Usted sabe ver en esa media cancha, don Pablo Guzmán, Juan Arnoldo Callazo. Al lusito. ¿Cierto? ¿Arnoldo Callazo? ¿Pablito Gava? Ah, sí, está mal. No, Pablo Gava está muy joven, está muy carajillo todavía. Probilán Ledesma. Probilán. 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 Probilán se lo toma todo ahí, ¿verdad? En este caso, se tomaría toda la experiencia con Tristán. Me tomo muy a pecho. ¿Cómo? Oiga, ¿sabe quién tengo línea telefónica, mi rey? ¿A quién? A nosotros nos encantaría verlo ahí en la selección. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Randalazo, Feifa, el saludo! ¡Bazo, baso, baso, baso! ¡Bien! ¡Qué caro! Y reycito, ¿cómo lo vale? Saluda a Berardo, ¿ah? ¿Cómo estás, Berardo? Un saludo para todos ahí en cabina. Casualmente venía saliendo de entrenamiento y los venía oyendo. Yo los admiro muchísimo y disfruto mucho con ustedes, la verdad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Randal. Le habla Gloriana Villalobos. Saludos, Gloriana. La verdad que lo admiro demasiado como herediana, la verdad, súper admiración. Y bueno, yo quería preguntarle con relación a este llamado de sabor y voláños. Estábamos hablando anteriormente que la ofensiva que tenemos en la selección es de las peores de esas eliminatorias. Y quería preguntarle si usted cree que va a llegar a aportar algo en ese sector. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? O sea, nadie va a dudar de la calidad de saborío en este momento. O sea, saborío por campeonato está metiendo un montón de goles y eso es de admirar. En el mismo caso de voláños, que inclusive hace unos torneos estaba jugando en Noruega porque lo volvió a contratar un equipo en el que estuvo allá, ¿verdad? Y en ese torneo había metido creo que 16 goles. Ahora, tampoco hay que dudar de la calidad de los que están ahí en la selección. Claramente se hace el llamado por las bajas de Campbell y de Ortiz. Pero de igual forma, yo sé que van a aportar muchísimo. Que inclusive se puede haber pensado en ellos desde un principio. Pero si es el momento, ¿verdad? Si es el momento y tienen esa oportunidad. No me cabe ninguna duda que ellos la van a aprovechar y van a ser todos en beneficio de la selección para que se vuelva otra vez a ese camino de las victorias o de los resultados positivos que en este momento es tan importante para la selección. Don Rambalazofeif, aquí tenemos a nuestro director de deportes de Pelando el Ojo, el mejor periodista de deportes que existe en este país. Steven José Chanto. Escúchelo aquí. Don Rambalazofe, qué honor de tener en el programa. Muchísimas gracias. Pregunta. Ahorita el nuevo fútbol ya está como que quedándose atrás que los jugadores de 30 y resto de años la experiencia hace que se mantengan todavía muy activos. Ya eso como que ya está. Antes criticaban mucho al jugador que llegara a los 30 y ya estaba viejo. Pero yo creo que ahora a los 40 están dando un rendimiento muy bueno. Gracias por lo de los 40. Pero no, es que ahora hay muchos métodos para recuperar al jugador, para mantenerlo bien, en buena forma. Al final del fútbol no es de números, no es de edades, simplemente de rendimiento. Inclusive yo iría un poco más profundo en el sentido de que es de momentos. Entonces si un jugador está en un buen momento, por qué no aprovechar esa circunstancia para que pueda aportar en este caso a la selección. Y guardando las distancias, ¿verdad? Yo creo que los mejores ejemplos que tenemos a nivel mundial son los de Cristiano Ronaldo y Messi. Y Messi, 35, 34 años, 33, y todavía siguen jugando al mejor nivel. Porque ahora hay muchísimos métodos para que los jugadores, después de cierta edad, que en algún momento era todo un mito, ¿verdad? Que pudieran seguir compitiendo, pues ha quedado demostrado que pueden seguir dando la talla. Y todavía, por ejemplo, Ibra, 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 sigue ahí vigente. Creo que justamente convocaron a la selección, 39, 40 años, o sea, al final esto es de rendimiento. Esto es puro rendimiento y por qué no aprovechar ese buen momento para que se le puedan dar buenos réditos a la selección. Hablando de rendimiento, mi rey, esa palabra me parece espectacular en el fútbol también. Le pregunto, don Juan Dalas o Feifa, ¿cuántos se podría echar usted? Depende del momento. Sí, sí, digamos, ¿cómo hacen ustedes? ¿Entrenan? ¿Cuántos partidos se podría echar usted seguidos, don Randall? Hablando del rendimiento. Este... Y los que sean necesarios, güey. Los que sean necesarios. Lo importante es cumplir. Y que todo salga bien. Sí, está, está. Qué bueno. Es un crack, es un crack, es un crack, es un crack. Crack. Qué bueno. Buenas, Gandal. Le saludo a Pablo Guanchot. ¿Cómo está? Todo bien, Pablo. Todo bien. Bueno, a este nuevo llamado, donde se incorporan hombres de experiencia, ¿qué opinión le genera a usted esta octagonal, que sin duda alguna ya viene, pues, bastante intensa? Por ejemplo, yo creo que muchas personas apostaban por un gane de Estados Unidos. Cierto. Ayer en Panamá, cosa que inclusive a la selección nacional no le favorecía en tema de puntos. Cierto. Creo que a la selección le favorecía un poco que Estados Unidos sumara y que más bien no lo hiciera Panamá. Que esto es una eliminatoria donde se está poniendo reñida. ¿Qué opinión le genera? Bueno, para empezar, no me acuerdo de una eliminatoria fácil, ¿verdad? Y por todo lo que ha pasado, ¿verdad? También es nuevo el hecho de cómo se está jugando esta eliminatoria. Porque son jornadas de tres, lo cual es durísimo. Durísimo, pues, no solo para Costa Rica, sino para todos los demás. Ahora, también hay que tomar muy, muy, muy en cuenta, ¿verdad? Que a mi parecer y a mi modo de ver las cosas, el objetivo sigue intacto. El objetivo sigue intacto y la selección sigue teniendo todo en manos de ellos mismos, ¿verdad? Que eso es muy importante dentro del fútbol. Las cosas van a ser difíciles, van a haber partidos difíciles. Hay formas y planes de jugar cada partido. Pero yo creo que ayer se dio un muy buen paso, ¿verdad? Todos queríamos eso, todos estábamos mentalizados y enfocados y que la selección le fuera muy bien, por dicha se dio. Y sí, siempre va a ser reñido. Todo el mundo quiere estar en el Mundial y Costa Rica no es la excepción. Pero vuelvo y repito, el objetivo sigue intacto y están nuestras manos que esas opciones y ese chance de que después de ir al Mundial vaya creciendo. Pablo, obvio. A Pinto. Tenemos a Pinto en línea, en Pelopablo. Tenemos a Pinto en línea para que le haga una pregunta a don Randall. Ah, ya entendí. Sí, gracias. Pregúntale a Randall a su face, a Pinto, que lo tenemos en vivo de una. No, Pinto le va a preguntar a don Randall. Por eso, cinco años. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está Randall? Bien. Todo bien, provee. Sí, estábamos mirando ayer el partido de la selección. Y bien, bien lo apunta Randall. No son fáciles las eliminatorias. Pero muestro un botón. Ayer Panamá le gana a Estados Unidos. Pues, creo que, bueno, Canadá que está haciendo una buena eliminatoria. ¿Cómo hace Randall para enfrentar el partido del miércoles contra Estados Unidos y tratar de que la selección de Costa Rica saque por lo menos un punto? Bueno, para ser muy específico, ¿verdad? Y hablando un poco de lo que puede ser Estados Unidos en el fútbol. Estados Unidos, de lo que le duele mucho es que le quiten los espacios para ir al frente, ¿verdad? Porque tienen jugadores de ese estilo. Jugadores muy buenos yendo al ataque contra golpes. Y más que todo, ¿verdad? Más que todo, siempre lo que tiene que prevalecer a mi forma o a mi manera de ver las cosas es el convencimiento, ¿verdad? Estar fuerte mentalmente porque el partido fue ayer y ya en dos, tres días se juega el otro partido. Entonces, lo que se pueda mejorar a nivel de cancha, a nivel de trabajo, es muy poco. Muy complicado. Va a ser una cuestión de pura mentalidad, ¿verdad? De puro convencimiento. Y de verdad, esperando como un aficionado más, que la selección le vaya a lo mejor posible, ¿verdad? Esperemos que así sea un placer saludarte. Rando. Rando. Quiero mucho. No, no, no. ¡Mira, rando, rando, rando! Quiero mucho a todos. La griva de cocodrilo, cero. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! Muchas gracias, don Rando Lazofeifa. Se despide aquí, Gloriana Villaluz. Rando, bueno, despeguirme aquí. Un abrazo, la verdad que espero que tengan muchos éxitos y gracias por compartir con nosotros este ratito. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que aquí tienen un fiel admirador de ese don que tienen ustedes, de todo lo que hacen, de todo lo que realizan en la gente que los puede llegar a oír y en algunos casos ver. Siempre va a ser un placer poder compartir con ustedes y para servirles. ¡Qué gracias, Rando Lazofeifa! Muchas gracias. ¡Qué excelente futbolista! Un crack, un toro. Tigre. Tigre. Búfalo. Ormilla. Perro. ¡Mula! Un par de llamadetas, un par de llamadetas, Pablo. De una, nueve cero cinco, dos veintidós, doble cero, doble cero, pinto, pinto, la llamada. De una, saludos. Hola. Entendió. Hola, Carlos. Por la vida. Un placer de ahí escuchar a Rando Lazofeifa, excelente jugador. Un crack. Sin embargo, no coincido con él en algo específico, donde él habla de que, sí, se celebra que convoquen a Bolaños y al favorito, sin olvidar lo que tenemos ya como plantel de la selección. Pero creo que por eso es que hay que denotar que no tenemos jugadores en la plantilla que puedan resolver lo que está intentando resolver el profesor Suárez, trayendo a Bolaños. Y a Bolaños quiere decir que jugadores que están actualmente convocados o que han sido convocados en estos últimos partidos no han dado el rendimiento que se espera a ellos. La verdad es que hay que poner las cosas como son. Jugadores como Jimmy Marín, jugadores como Luis Díaz, jugadores como Leal, no han venido necesariamente a darle el aporte que la selección ha ocupado, de manera que por eso se está llamando a la experiencia. Porque si vemos el gol, el primer gol de la selección, Campos, Celso y Brian son los que participan en una jugada, prácticamente la selección que jugó en... Tienes razón, la experiencia, es aburrido. Para mí es que fue a lo seguro. Sí, sí, sí. No se puede improvisar ahorita. Hace tiempo, no voy a lo seguro, no improviso, ya se conocen y a la mano de Dios. Es que Saborío tiene 110 partidos en la selección nacional, ha hecho 34 goles, la experiencia que tiene Saborío y que anda en un buen momento, es el goleador del torneo también, creo que le ayudará y también lo que puede aportar Cristian Bolaños. Bueno Chanto, nuestro director de deportes de Pelando Rojo, gracias por esta linda sección de lo que va a ocurrir con la incorporación de estos dos jugadores. Escuche Chanto. Chanto, 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 Chancho, Chancho.